Que te comuniques que las cosas se van a dar como tú quieres, pero tienes que ponerle tu parte, pues Aries, ya, no seas flojo contigo mismo cuando tú puedes más. Los negocios, tienes que manejar la situación, involucre los negocios con el placer. La salud, la salud, estás más preocupado en el amor que otra cosa. Las influencias negativas me hablan de que tienes cuidado de que alguien te pueda enterrar, cuidado con esa gente que le gusta hacer esos tipos de trabajo. Cuida mucho tus prendas, tus fotos, tus cosas. Aries, la parte espiritual, el príncipe del angélico del norte te aconseja, celebra tu cualidad de ser único con gozo y gratitud. Agosto, pues nada ganas con mentir, hay una tendencia. En el dinero, el dinero viene en detalles, un regalo, algo pequeño, apenas voy a dar papá mayo. En el trabajo, eres muy inocente, no seas muy confiado. En los negocios, tú estás entre acá y por allá, como que quieres continuar, o quieres continuar algo que tiene que ver con el pasado, como que las cosas no están bien, o volteas la página y empiezas de nuevo. Decídete cuál vas a explorar, lo conocido o lo nuevo. La salud, la salud está inestable, variable. Cuidado con los dolores estomacales, la cintura, la columna y un cierto malestar. Influencia negativa, tienes que tener cuidado con las injusticias. Y el ángel guardián del servicio te dice como consejo, ofrezco lo mejor de tus talentos y buena voluntad, haciendo mejor tu lugar en el universo. Septiembre, te va a predominar el deseo en el amor, septiembre. En el dinero, acá habla más de tus amistades, tienes que hacer acuerdos, mucho cuidado, mucho cuidado con lo que tiene que ver con tus amistades. Eso me suena muy amigable, amistades del pasado y del presente, ¿no? En el trabajo, intégrate al grupo, no te mandes sola. El ser humano no está para hacer las cosas a solas, el ser humano está para hacer las cosas acompañados. En los negocios, el negocio va a bajar en un 50%, así que tienes que ver qué cosas puedes hacer. Lo que es la salud, la salud, tienes que tener mucho cuidado porque de un momento a otro pueden suceder muchas cosas. Vamos a ver, las energías negativas, cuídate, hay una, cuídate con las penas, las tristezas y las lágrimas, no tienes que llorar. Septiembre, el ángel de discernimiento, tienes que discernir, aprender a analizar cada cosa y te di como consejo, a través, a través de la gracia, de la divinidad, tú serás capaz de conocer el sendero de lo correcto, de lo que es bueno y lo que es malo. Septiembre, octubre, no seas tan lento, actúa, yo estoy muy pasivo, muy frío, si quieres algo, lucha por ello. En lo económico, sí, nos gusta el dinero, pero estás más preocupado en el amor que otra cosa, así que haz las cosas, decidete. Si hay amor, háblalo, estás hace tiempo, años que quieres decir las cosas y no las dices. En el trabajo, habla de acuerdos, los acuerdos se van a dar, ya sea en el trabajo. En el negocio, con alguien presente o pasado, controla tu carácter porque el negocio sigue firme, pero controla tu carácter. La salud, pues yo no te veo mal, te veo bien. Lo que a mí me preocupa es tu carácter y hay predisposición, tu salud tanto económica como sentimental. Cuidado con la infidelidad, lo vuelvo a repetir nuevamente. Octubre, energías negativas, por ser infierno, hace que te quedes solo o sola. El ángel, el ángel, el agua de la salud, te dice, tus actitudes acerca de sí mismo son ricas en amor y aceptación. Si tu lado espiritual está bien, tu salud está muy bien, pero también te tienes que aprender a aceptarte, tanto con amor, tanto como tú amarte a ti mismo y aceptarte, aprender a aceptarte. Eso es lo que tienes que hacer. Noviembre, aprende a perdonar, no viva rencoroso, aprende a perdonar, no viva rencoroso ni rencoroso. En el dinero, guarda, cuando no te va bien económicamente, como que te sientes solo y no te avances, te unes en la tristeza y en la pena y eso no es de ahora, es de antes y no vas a seguir a vivir lo mismo y aprende a comunicarte porque como que tú no te expresas. En el trabajo, estás muy perezoso en lo que tiene que ver el trabajo, viviendo, diciendo a Alias hace tiempo. En los negocios, me habla de que, bueno, en negocios te falta, tienes que organizar tu tiempo porque vas a estar muy ocupada. Más te veo más dedicado a negociar que a trabajar, ¿ok? Cuando hablo de trabajo, es trabajo cuando trabajas para una persona. Cuando hablo de negocios es porque tú, de forma independiente, te dedicas a vender y es lo que te va a hacer. Veo que te va a ayudar mucho mejor a innovar, a cambios. La salud, eso sí, cuida tu salud y aprende porque no te estresa, porque no te das tiempo. Todo esto, tampoco vender, 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 tampoco no, pues hijo, cuida también tu salud. Las cualidades en la energía es, tienes que tener cuidado. No sufras, aprende. No estás triste, melancólico. Te estoy avisando para que tú mejores tu calidad de vida y aprendes a tener paz. El ángel de la paz llegó a tu vida, así que sí, abre tu corazón y descansa. Que la paz es el amor divino. Noviembre, noviembre para Aries. Atracción. En el amor te veo atracción, más como que te agradas, como que te cuidas más, quieres conquistar. Y en el dinero, el dinero tú sabes lo que haces, pero tienes que aprender a esperar porque viene de esmoras. En el trabajo, cállate. En los negocios, controla tu carácter, Aries, en lo que es el mes de octubre. La salud se organiza muy bien, así que las cosas se van ahí dando. En lo que tiene que ver, cuidado de alguna influencia negativa. Eso me habla de cuidado con hacer pactos. Tanta maldad que te hace, te está cajando calma. Si de repente puedes hacer algún pacto que no te va a convenir más adelante. Y en las energías positivas, el ángel de la guardia de la madurez te aconseja, te aconseja, asume con responsabilidad también y desarrolla tu fuerza. Diciembre. Uy, algunos de Aries le veo matrimonio o se van a comprometer. Matrimonio. Dinero. Pues en el dinero te veo un rechazo. No sé cómo te vas a comprometer, porque hay un rechazo. Cuidado con los enemigos o que te vayan a cerrar en algo, económicamente. Y en el trabajo, acá te apegas al pasado. Los negocios. Tú puedes, eres muy pesado, tú puedes vender una cosa, otra cosa y otra cosa y te va muy bien. La salud. Reencuentra. Cuidado con algo pasado pueda regresar. ¿Ok? Influencias negativas en diciembre. Cuidado con hacer cosas malas, ¿ya? Yo en vez de decir que esas cosas malas ten mucho cuidado, porque hay con la santa muerte, cuando te vayan a hacer algo malo. O un pacto con la muerte, cuidado, Aries, en lo que te vayas a meter. El ángel, en la parte espiritual, te dice, el príncipe angélico del este, te habla, te aconseja. Purifica tu mente afirmando y honrando tus elecciones con amor. ¡Gracias! ¡Gracias!